Sí, la verdad es que el domingo va a ser un partido muy bonito de jugar. Dos equipos que, como tú dices, tanto nosotros como local, como ellos visitantes, pues vinimos muy fuertes y nada, yo creo que se va a ver un espectáculo muy bonito y como cada fin de semana sacar los tres puntos. ¿Qué implica que ese Diego Martínez entraba? No implica nada. El año pasado estuvo aquí, hizo su trabajo, no cuajó, no terminó de transmitirnos su idea y bueno, será un partido más el domingo e intentar sacar los tres puntos como sea. ¿El hecho de que os conozca bien influye negativamente o positivamente? ¿El hecho de que vosotros te conozcés a él? No, no, yo creo que en el campo son 11 contra 11 y esto de lo que importa es que me da la pelota entre los tres palos es el que se lleva el gato al agua y el domingo tenemos que salir con esa idea, ir desde el principio a por ellos y sacar los tres puntos. ¿Es un equipo que es muy difícilmente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que por eso están ahí arriba, ¿no? Porque encajan pocos goles y luego arriba tienen jugadores de mucha calidad y son muy efectivos. Nosotros tenemos que ser nuestro partido, salir desde el primer minuto a por ellos y igualarles en intensidad y a partir de ahí pues... Ganar y pillantes a ellos, ¿qué implicaría para vosotros? ¿Un chute de moral o un golpe sobre la mesa? Bueno, no, nosotros vamos partido a partido, ¿no? Ahora llevamos una raya muy buena, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar en el domingo e intentar sacar los tres puntos como sea y luego ya pensaremos más allá, ¿no? Pero lo importante es el domingo, sacar los tres puntos como sea, que va a ser muy difícil porque el Granada no sé, está arriba por méritos propios y hay que salir a tope. El partido, aparte de por jugarse aquí, puede ser muy diferente a la primera vuelta porque vosotros estabais en formación todavía, ¿no? Sí, 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 evidentemente ahora la segunda vuelta, ¿no? Los equipos se van conociendo más, luego también es verdad que vamos jugando, sí, es verdad lo que tú dices, que al principio pues nos cogió como un poco de nomatos, ¿no? Pero bueno, con el transcurso del tiempo hemos ido mejorando, hemos corregido errores y se verá un espectáculo bonito. Bueno, nosotros, yo principalmente trabajo, ¿no?, para cada semana para intentar buscarme un hueco en el once, pero bueno, tanto los centrales que tenemos se merecen jugar y trabajamos para ello, ¿no?, durante la semana para, pues para ello, para poder jugar en el once y no hay más. ¿Qué tal tengo que hacer? Bien, muy bien. La verdad es que estaba bien, ¿no? Después de varios partidos sin jugar, me encontré súper bien, ¿no? Para ello entré, ¿no?, para ello me cuido y esa, esa, hay que seguir así. En la primera vuelta, el resultado fue 2-0 en Granada, entiendo que lo primero que pensáis es en ganar, no es si tenéis también en mente el colaborador. Sí, y bueno, es importante también, ¿no?, pero bueno, como te digo, aquí en casa estamos fuertes, cada vez que jugamos aquí en casa, pues se están dando los resultados que queremos, que es ganar, y el domingo tenemos que salir con esa mentalidad. ¿Qué supone para vosotros, se va a ver en la favor de Jarracha, de siete victorias consecutivas en casa, varios de esos partidos, incluso con remontadas, digo, para el tema de la confianza y demás, y comparando incluso con lo del año pasado, ¿no?, que os costó tanto sacar antepartes en casa, ¿qué supone este año lo de jugar en casa? Pues bueno, supone un aliciente muy, muy, muy importante, ¿no?, para nosotros, bueno, delante de nuestra afición es muy importante, la afición es el jugador número 12, ¿no?, que cuando uno no puede más, pues están ellos, ¿no?, para animarte y sacar fuerzas de donde no las tienes y la verdad es que siga la racha. ¿Cómo es tu historia del vestuario, la salida de Miguel Flaño y el retraso de Roba Llebaño? Bueno, Miguel Flaño, ¿no?, desde el principio, pues, a mí me ha acogido muy bien, ¿no?, es un pedazo de jugador, ¿no?, y personalmente, como persona, pues, no tengo palabras, ¿no?, siempre tiene una sonrisa para el vestuario, cualquier consejo, cualquier problema que tengas, pues, te ayuda y la verdad es que es muy bueno, ¿no?, y la verdad es que es una pena que se vaya, pero bueno, yo también entiendo que él busca sus intereses, ¿no?, de jugar y lo entiendo. Y luego, por otra parte, pues, bueno, sabemos la calidad de Roby Bañez, ¿no?, que, pues, el año pasado vino media temporada y, bueno, estuvo ahí, no se terminó de adaptar, pero, bueno, es un jugador de primer nivel y lo va a hacer estupendamente.